Contigo Contigo No morían de hambre Ni de sed Mis labios Contigo una y otra vez Quería volver Para salvarme Contigo El mundo parecía Un lugar amable Contigo Yo era más que yo Porque al quererte Quería ser mejor Y ahora que no estás La vida me ha quedado Grande Porque Eres Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Tu amor Contigo Contigo Me reía más Porque la vida Me gustaba Contigo Las guerras perdidas Parecían ganadas Contigo En la habitación La luna se juntaba Con el sol Y ahora que no estás Le tengo miedo a las mañanas Porque Porque es Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Y las horas Pasan sobre mi Y al final del día No hay final feliz Es inútil esconderme Cada viernes De la soledad De la soledad Mi alma Tu amor Una fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Que habla en todos mis silencios Tu amor La luz En la luz No hay final feliz En la luz Tu amor Gracias.